Vamos Como siempre el escudo bueno Let's go Pero porque soy tan tonto tío Vamos 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 Ok A ver Aquí Cuidado con eso No he cortado la misma vez que yo tío Y no tengo forma de cortártelo Ahí te he quitado eso Cuidado No No Vale Vale Tú ya Elige que tú quieras Que yo Vale Vale Oturdido Ojo con eso No me lo pongas en la cara Vale 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 Con eso Con eso Con ese Suelo Y espacio Un poquito con la espalla Un poquito Qué cabrón Me ha separado Para allá tío Qué pesadilla loco Joder Joder Vámonos Vámonos Vale 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 ¿Dónde está el arma? Me ha puesto justo en el suelo Me la ha puesto justo ahí Cuando me ha hecho los daños En el suelo, tío Qué grande, pijo Qué grande No me gusta nada, tío Si lo mueves, mejor Please Me ha puesto lo del suelo Justo lo del at Justo donde estaba el arma, tío Creo que ha sido eso, eh Luego lo miraré, igualmente Aquí está el arma Vamos a darle rápido, rápido Venga, vamos Primero No me lo pongas en la cara, tío Otra vez Por favor Vale La puerta, tío Eso es la mierda Vamos Otra mierda Vamos a ponernos esto Y ayudamos un poquito En serio no te he puesto todavía esto, tío Bien Estos son los perretes a la vez Imaginándole un poquito Cada uno Seguir controlando un poquito Vamos a darle este ahora Vamos a darle este, este Vamos Bien Bien, 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 bien Menuda fiesta la primera vez que vine aquí No lo sabía Oh, yeah Esto era que no Aquí tome eso Aquí tome eso Bien Bien Quiero con eso La cala no Bien Quiero con esto No quiero liarla yo Al cártel Al cártel Toco la cara No quiero liarla yo No quiero liarla yo No quiero liarla yo Y ahora lo que todos estabais esperando El filo de olvido Supuestamente maldito Por un demonio La bruja comienza en 5.000 Alguien da 5.000 5.000 6.000 Sí 6.000 Al cártel Sí Le va bien El demonio Necesito Que eso Los anime A ayudarnos Con él Venga 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 Bien Bien Let's go Aquí hay las pelotitas Ahí están las pelotitas Vamos la puta Bueno 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 Pues nada Buena esa Gracias a todos La demostración Ha terminado La aniquilación Te purificará Ah Eso lo tengo que quitar Tío Que mal Vale Eso te lo cargas tú Vale Me ha quitado Perfecto La aniquilación Te purificará Uuuuuh Teotel lento ahí Entra A ver Vale Me pongo Teotel ¿Eso es tuyo ya? Vamos Vamos Vale 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 Muerte ya, ¿no? Bien Lo que queda de él Vamos Voy a reventarlo rápido Minimos a este de mierda Vale Perfecto, ¿vamos? Cuidado que se puede liar, ¿eh? Bien Putas gallinas, tío Los pollos, loco Vale Vamos Ojo, me mata, ¿eh? Vale 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 Potos putos No se ven los pollos, tío Pues vamos para allá Está un poquito lejos Como para que Creo que le pueda dar bien el set A Nova Gracias Que estábamos No, 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 no. Vale Buena suerte. No voy a ser que la liemos Al final Por si acaso, gente Me ha querido liar, tío No me ha querido liar No va a ser que no lleguemos Más falta el correo Esto el addon te lo hace solo, así que ¿Quién la coge? ¿Es ese o qué? Vale Ahí lo tenemos Vamos Vamos Bien A la música La verdad es que es una locura de mazmorra Si no te sabes las mecánicas Esto va bien Que salga el próximo grupo Un fuerte aplauso para la siguiente actuación musical Vale Fuera del escenario Bien ¿Qué ha pasado? Que nada Ha muerto un... Hijo puta Hijo puta Vale Cuidado con el suelo Ok Ok Hijo de puta Neta Neta, ¿no? Sí Let's go There you go No 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 Mal. Vámonos. Últimos 12 minutitos, eh. Ni tan mal. Ni tan mal. Y sin comida. Sufrimiento. Sufrimiento. Y poder. Ahora debo viajar más allá de Tazabes. Pero tu aventura. Muerte a los enemigos del Hustle. ¡Vamos! Vale, círculo, 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 círculo no. Triángulo. Triángulo, triángulo. Hostia, pues está justico ahí. Uf, me ha jugado mucho ahí, eh. Vamos. 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 Vamos Vamos Vale, al triángulo Vamos ¿Viene para acá? Vale, circulo Ahí lo tenemos, gente Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Cuántos puntos hemos conseguido? No lo sé Ah, mira cuánto hemos logrado Y como siempre Como siempre ningún objeto Bueno, no pasa nada, me da igual, gente Me da igual ¿Cuánto ha sido? Cuarenta y ocho puntacos, gente Cuarenta y ocho puntacos, gente Cuarenta y ocho puntacos Vamos Vale Una lagra Para quitarme las reforzadas 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 Go Ala Por lo menos en Twitter Pues, gente Dos mil que Vamos a Resetearlo De dos mil Cuatrocientos Uno A dos mil Cuatrocientos Cuarenta y nueve Un poquito ya El A dos mil A dos mil